Y seguimos complaciendo por acá para el compa Rábano, un suspiro al estilo de Quinto Més, márcale compa Jonathan De vuelto llegan los soldados, cuantos rápidas me atoraron Quise y no hubo tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven siraluense, el jefe andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Créanme que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos años, con el jefe estoy a la orden Buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón Para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas que agarré por la pantalla Dieron de baja un amigo, a ti sabes que no te olvido Cuando yo tiro un mal viento, se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos mafiosos Si existían varios caminos, pero me apasiono en peligro Joven pero muy aguerrido, mi miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Porque tarde de aquí me voy a graduar Solo me queda un suspiro ¡Gracias!